Sigue avanzando la situación en los diversos incendios forestales que azotan España. Cataluña protagoniza el principal escenario de cúmulo de incendios con dos grandes avances. Los bomberos han logrado estabilizar este viernes de madrugada el de Corvera de Ebre en Tarragona y el de Castellar de la Ribera en Lleida. A pesar de ello, la situación aún es compleja y las autoridades piden no bajar la guardia. El incendio en Yadurs, Lleida, provocado por un rayo, continúa ardiendo, al igual que el de Artesa de Segre, cuyo flanco derecho en San Mamet va estabilizándose. Además, el incendio forestal, que continúa activo y en nivel 2 de la Zamorana, Sierra de la Culebra, ha obligado a evacuar a cuatro localidades pertenecientes a los municipios de Río Frío de Aliste y Maide, según ha confirmado Naturaleza, Castilla y León.